Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Juan Sebastián Silva Ortiz, soy estudiante de octavo semestre de enfermería o de licenciatura en enfermería, como en algunos países lo llaman, de la Universidad de Santander en Colombia. Le doy gracias por abrirme las puertas a Harper Academic, por pertenecer a este grandioso grupo. También le doy muchas gracias a Udocs, que también me ha brindado esta gran oportunidad. Soy administrador de la página de enfermero antiséptico, junto a mi colega José Luis Chávez Becerra. Él también hace parte de este grandioso grupo de Harper Academic en la parte de enfermería. El tema que les vengo a hablar es sobre los signos vitales. Aquí en nuestra tabla de contenido, primero que todo vamos a hablar de unos objetivos que tenemos en esta ponencia. Lo segundo, vamos a hablar sobre los signos vitales, qué son los signos vitales, cuáles son los signos vitales, como lo es el pulso, vamos a hablar sobre la respiración, la temperatura, la presión arterial o tensión arterial y sobre el reflejo pupilar. Estos son pues los principales signos vitales que tiene pues el ser humano. Y como tercera instancia vamos a hablar sobre las alteraciones de estos signos vitales. Bueno, de lo primero que vamos a hablar son los objetivos que tenemos en esta ponencia. Los objetivos es obtener una información de las condiciones hemodinámicas del usuario, definir los signos vitales y pues su importancia, dar a conocer la importancia de cada signo vital y los rangos de normalidad de cada uno de ellos. Y por último, el último objetivo es identificar cuáles son las posibles alteraciones que se puedan presentar en cada signo vital. De lo segundo que ahora vamos a hablar sobre los signos vitales. Bueno, como anteriormente lo hemos dicho, los principales signos vitales es el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial o tensión arterial y el reflejo pupilar. Estos son mediciones que nos pueden decir si el usuario puede tener presente signos de vida o signos de muerte. Bueno, vamos a hablar primero del primer signo vital, que es el pulso, o sea, la frecuencia cardíaca. Es el número de veces que se produce una onda de pulso. Las propiedades es la frecuencia, el ritmo y la amplitud. Los valores normales, estos pueden variar. Estos pueden variar según pues la patología o los cambios fisiológicos que presenta este usuario. Bueno, nos decimos que los valores normales en adultos es de 60 a 80 latidos por minuto, en adolescentes de 80 a 100 latidos por minuto y en lactantes, o sea, en niños, de 100 a 120 latidos por minuto. Bueno, ¿en dónde podemos tomar el pulso? El pulso lo podemos tomar en varias partes de nuestro cuerpo. Existe el pulso radial, que es en la parte de la muñeca. Existe el pulso carótido, que es en la parte del cuello. Existe el pulso humedal, que es en el pliegue del antebrazo, donde tomamos la tensión arterial. Esa arteria nos sirve también pues para determinar la presión arterial que tenga pues el usuario. También tenemos el pulso femoral, que es en la parte de la ingle, como dice, como nos muestra acá en la imagen, y también el pulso pedio, que es en el dorso del pie. Este pulso, pues, ¿cómo vamos a tomar este pulso? Pues, colocando el dedo índice, juntando el dedo índice con el dedo medial, y pues hacemos una breve palpación en donde vayamos a tomar este pulso, ya sea en la muñeca, en el cuello, en la ingle, en el antebrazo, o en el dorso del pie. Y pues, donde presente signos de palpación, es porque hay un pulso y pues este usuario pues tiene signos de vida. Y si no se presenta pulso, puede que este usuario pues tenga, no tenga signos de vida, sino que se encuentre ya sea con una muerte cerebral o una muerte en general. Bueno, ahora vengo a hablarles sobre la respiración. Todos estos signos pueden ser alterados, ya sea por patologías, cambios fisiológicos, o algunos elementos o dispositivos que estén en uso en el usuario. Ahora vamos a hablar sobre el signo vital de la respiración, que es la frecuencia respiratoria. Es el número de veces que se produce, que produce una inspiración y expiración dentro de la unidad de tiempo, o sea, en un minuto. Los valores normales, estos pueden variar, como ya lo había mencionado anteriormente, por alguna patología o un cambio fisiológico, decimos que los valores normales en adultos son de 12 a 18 respiraciones por minuto, en adolescentes de 20 a 25 respiraciones por minuto, y en lactantes de 30 a 50 respiraciones por minuto. Bueno, ¿cómo se mide? Podemos medirlo de una manera observando los movimientos toráxicos del usuario o palpando, o sea, ponemos las manos en el tórax del usuario y pues verificamos cuántas veces respira o se infla el tórax de la cavidad toráxica del usuario. Aquí como podemos ver en las imágenes, aquí pues los movimientos respiratorios, que es en la parte de observación, podemos observar cuántos movimientos respiratorios tiene este usuario, y pues en la segunda imagen podemos observar pues que aquí lo determinan la frecuencia respiratoria de una manera, utilizando el método de exploración física de palpación. Ahora vengo a hablarles de otro signo vital muy importante, que es la temperatura. La temperatura corporal es el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado, el calor generado se le llama termogénesis, y al calor perdido se le llama termólisis, por el organismo. Los valores normales, decimos, esto también puede variar, estos son los valores normales, decimos que un valor normal de la temperatura está entre mayor de 35 grados centígrados y menor de 38 grados centígrados. Esto varía según la edad, según las patologías que presente el usuario o algún cambio fisiológico. Siempre les recalco esto, cualquier signo vital puede estar alterado por esta reseña que siempre les vengo indicando desde que empecé a hablar, o sea, ya sean por cambios, ya sea por alguna patología, por algún cambio fisiológico o también en otras, en algunas ocasiones, por algún dispositivo que esté usando, que esté usando el usuario. Bueno, lo más frecuente en temperatura que se encuentra es entre 36.5 a 37.2 grados centígrados. Ahora voy a hablarles sobre este signo vital que es muy importante, este signo vital es la presión arterial o tensión arterial, es la fuerza ejercida por la sangre que expulsa el ventrículo izquierdo contra las paredes de las arterias. Decimos que le llamamos sístole a la contracción, o sea, es el valor máximo, y diástole a la dilatación o relajación, que es el valor mínimo. Bueno, los valores normales también varían por lo anterior dicho. En adultos decimos que que una presión arterial normal tiene que estar la sístole en 100 milímetros de mercurio y la diástole, la diastólica en 70 milímetros de mercurio. En escolares la presión sistólica tiene que estar entre 90 a 100 milímetros de mercurio. Y la diastólica tiene que estar entre 35 a 70 milímetros de mercurio. También ya si un usuario presenta una alteración de estos valores mencionados, pues ya puede ser una hipertensión o ese usuario está hipotenso. ¿Cómo tomamos la presión arterial o la tensión arterial? ¿Cómo la tomamos? Pues primero que todo tenemos que tener un fonendoscopio y un tensiómetro. Bueno, aquí en mi país le decimos tensiómetro. Bueno, el paciente tiene que estar sentado, no tomar esto, la presión arterial. Si el paciente viene agitado o viene con estrés o viene de hacer deporte o bueno, como, o sea, apenas ingrese el paciente a hacerse esta prueba, por lo mínimo tiene que descansar entre 3 a 5 minutos, que es este, que es para que se relaje un poco. Tampoco tiene que, el paciente tiene que haber tomado cafeína o alcohol o sustancias psicoactivas porque ya pues esto con, con estas, con estas sustancias pues nos van a, nos van a dar valores diferentes de lo normal en el usuario. Bueno, primero que todo, como ya les había dicho, el paciente tiene que estar en reposo, tiene que dejarlo en reposo de 3 a 5 minutos, eh, tiene que estar sentado, tiene que, eh, tener, eh, buenas condiciones, eh, no tener ninguna alteración, ya sea morfológica o emocional o otra cosa. Bueno, eh, para tomar la tensión arterial, eh, eh, sentamos al paciente, eh, le decimos que si está tomando, le preguntamos que si está tomando algún, algún medicamento o algún tratamiento para la hipertensión, primero que tomamos a preguntarle si, 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 si viene a control de hipertensión, o, o sea, preguntarle cuál es el motivo a que viene, por el que viene a tomarse la tensión arterial. Eh, después, eh, después, eh, procedemos a agarrar el tensiómetro, abrimos el brazalete, lo ponemos en la, en la, en el antebrazo, que es que quede bien ubicado, eh, eh, agarramos el fonendoscopio, eh, empezamos a, a insuflar, eh, a inflar el, con el, con el, con el balón de aire, el tensiómetro, hasta llegar a un tope máximo, en, en el, en el, en el, en el nanómetro. Esto, después de que llegue a un tope máximo el nanómetro, eh, empezamos a, a desinflar, pues, a desinflar, a ir, a desinflar, y, pues, la, la flecha, la flechita del nanómetro va disminuyendo, y la primera, la primera, el primer ritmo que se presente, o sea, el valor máximo, el primer latido que se presente, ese va a ser, eh, la presión, eh, sistólica, o sea, el valor máximo. Y, poco a poco va disminuyendo, va, va, va latiendo, 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 hasta que, hasta, hasta que escuchen el último latido. El, el, cuando escuchan el último latido, es el, es el valor, eh, de, de la presión diastólica, que es la, la relajación, o sea, el valor mínimo, es la presión diastólica, o sea, el último latido que escuche. Ahí determinamos la, la presión diastólica. Bueno, ahora, ah, como le venía diciendo, eh, hay varias, eh, varios, eh, tensiómetros, está el tensiómetro manual, y está el tensiómetro, eh, el tensiómetro digital. Esto, pues, depende de, 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 cuál sea la preferencia, pues, del, del usuario. Ahora, por última instancia, voy a hablarles sobre el reflejo popular, que es un signo vital muy importante, que me parece a mí muy importante. Eh, es el reflejo, eh, este, eh, este, eh, este signo vital es muy importante para pacientes que tienen traumas craniosefálicos, que, eh, que presentan, eh, sobredosis de sustancias psicoactivas, eh, y entre otras cosas. Llamamos miosis cuando está la pupila, eh, cuando está la pupila contraída. Llamamos anisocoria, eh, cuando, cuando está una pupila, una pupila, eh, de un ojo más grande que la otra. Eh, o sea, cuando el diámetro de la, de, cuando el diámetro de dilatación está desigual en las dos pupilas. Y llamamos midriasis cuando están las pupilas totalmente dilatadas. Ahora, voy a hablarles sobre algunas alteraciones que puede presentar, pues, estos signos vitales. Eh, algunas alteraciones respiratorias, o sea, en la frecuencia, en la frecuencia respiratoria, eh, podemos presentar alteraciones, eh, en la respiración podemos tener una taquimnea, una apnea, una hiperapnea, una ortoapnea, una abradipnea, y también, pues, podemos presentar, presentar disnea. Bueno, en la temperatura, eh, tenemos alteraciones como la fiebre alta, la fiebre moderada, una hipotermia, cuando hay disminución de la temperatura, y una febrícula, que está a punto, una febrícula significa que está a punto de entrar a una fiebre moderada del usuario. En el pulso podemos tener alteraciones como una taquicardia, o una bradicardia. Bueno, esto es todo, esta es mi ponencia de hoy, eh, muchas gracias por la atención, eh, le agradezco a Haper Academy, y a Udocs por esta gran invitación. No se les olviden seguir a, a estas gran academias, a, eh, que nos brindarán mucho apoyo, donde, donde nos sigan en esta, en estas, en estas redes sociales. Nuestro equipo es José Luis E. Chávez, y mi nombre que es Juan Sebastián Silva Ortiz, y no se, no se les olviden seguirnos en Enfermero Antiséptico. Les agradecería mucho, donde nos empezaran a seguir. Ahí brindamos, eh, contenido educativo, en, sobre todo en el, eh, contenido educativo en el, en el, en el área de la salud. Muchas gracias por, por su atención.